... ...bueno pues aquí tenemos el disco de una chica... ...se llama Lourdes Avarese... ...nos encontramos casi por casualidad y aquí estamos... ...igual nos unió el destino para siempre... ...mira, fue algo increíble, porque la verdad que fue fantástico... ...fue casual... ...fuimos a inaugurar el Jardín de las Maravillas... ...el Jardín de las Maravillas es un nuevo espacio... ...que Isla Fantasía ha creado para los sábados por la noche... ...y allí estabas tú... ...y allí estaba yo... ...porque nos unía por la Isla Fantasía... ...y entonces me dijo... ...ay mira que yo soy Lourdes y yo digo pues... ...perdónate pero ahora pues no sé... ...pero dices pero cuando te diga sí que me conocerás... ...y entonces claro, ¿quién no ha bailado el chachi que sí? ...bueno pues antes te pegaba el nombre más... ...porque antes era bonita... ...y eres bonita, entonces... ...lo que no sé por qué cambiarlo del nombre... ...y este va a ser tu disco en solitario... ...bueno esto es lo que sí es... ...son mis discos, son mis canciones... ...no está a la venta, es un disco mío propio... ...pero a ver que son todas mis canciones... ...lo que fui haciendo después del chachi que sí... ...después de ese disco fui Caribe 2006... ...con Ballet Music, Caribe 2007 con Blanco y Negro... ...Caribe 2006 el primer disco, 7... ...fueron tres Caribes en solitario... ...después fueron intervenciones en lo que fue... ...emisión Eurovisión en el 2007 también... ...en Eurovisión que interpreté una canción de Alaska... ...a quién le importa... ...que recuerdo que ese año yo estaba en el Caribe 2006... ...sí de Ballet... ...y todo lo que era la producción de Eurovisión... ...me decían tienes que cantar algo que sea más conocido... ...y yo quería hacer olvidar su boca... ...pero no era muy conocida... ...o sea recién estaba en el Caribe 2006... ...entonces me interpretaba algo que sea más tal... ...para que la gente no cambie de canal, no haga... ...o sea, bueno... ...pero entonces qué mejor que Alaska ¿no?... ...una diva de aquí de España... ...una gran artista y... ...y una magnífica canción... ...vaya, sí, genial... ...y actualmente a qué te dedicas... ...porque también diseñas... ...esta ropa que llevas justo a la visión... ...sí, sí, esto es una... ...es, bueno, con la ayuda de mi madre... ...que ya es modelista... ...y mi hermana que es diseñadora de modas... ...Karina, que ya presentó colecciones en Audi... ...dos colecciones presentó... ...como joven diseñadora en el 2004... ...justo cuando yo saqué el Chachi... ...en esa época... ...y bueno, mi mamá es modelista... ...pero viene de familia... ...porque mi papá es astre... ...es italiano y es astre de alta costura... ...de moda femenina... ...pero en Argentina, en mi país... ...y fue todo como, es todo de familia... ...entonces claro, cuando veo algo que me gusta... ...algún artista que me identifica... ...y que me gusta su estilo... ...digo, a ver si se puede hacer eso... ...hagamos e intentémoslo... ...pues ya lo saben... ...cantante, modelo... ...bueno, yo no sé si ya tienes claro... ...cuando seas mayor que quieres ser... ...bueno, siempre uno está evolucionando... ...y vivimos en el día a día, ¿no?... ...y...